Morrita bien buena, miro por acá, tomándose fotos para él y será. Es bien hermosa, ese cuerpazo, está bien alguna, me la voy a llevar. Sobra las pacas, va a patrocinar, no bebe cerveza pura de champán. Corta la gorra, dice tecoeme, arriba del que me se oye gritar. Y ya, que me vieron bien, ahora hasta me abrazan y me hablan de usted. La morrita que antes no me contestaba, ahora mi casa se pone a barrer. Porque el escarpé y se me ve el bebé, vestido a la moda y de paz también. Acá por Puerto Rico, gasto dos de a cien y de la LAP, me les pelé. Morrita bien buena, miro por acá, tomándose fotos para él y será. Es bien hermosa, ese cuerpazo, está bien alguna, me la voy a llevar. No bebe cerveza pura de champán, corta la gorra, dice tecoeme, arriba del que me se oye gritar. Y ya, que me vieron bien, ahora hasta me abrazan y me hablan de usted. La morrita que antes no me contestaba, ahora mi casa se pone a barrer. Porque el escarpé y se me ve el bebé, vestido a la moda y de paz también. Acá por Puerto Rico, gasto dos de a cien y de la LAP, me les pelé. Gracias.